Durante la visita del gobernador Silvano Orioles Conejo al municipio de Tiquicheo, en entrega de créditos a la palabra, el presidente municipal, Salvador Ortega Santana, le hizo de conocimiento de la necesidad que se tiene de contar con un hospital digno, ya que únicamente cuentan con una casa habilitada y una médico pasante para todos los habitantes. En el recorrido que veníamos haciendo por ahí con el gobernador, nos dio una gran noticia y que hemos estado esperando, señor gobernador, la de la construcción del hospital. Por ahí iniciamos el próximo jueves, viene el secretario de salud o manda el equipo técnico para hacer los estudios pertinentes y que, primero Dios, será benéfico para todos ustedes que tanto hemos estado anhelando, ya que todos sabemos que aquí de nuestro municipio, les digo, nosotros no contamos siquiera con un centro de salud adecuado. Entonces, estamos en una casa habilitada, tenemos a los médicos o al médico porque tenemos solamente una pasante que, aunque quisiera, no puede atender todas las necesidades del pueblo. Entonces, nuestra comunidad es grande y además tenemos de todas las rancherías y es una gran necesidad que vemos, sobre todo ahorita en estos tiempos de calor, ya que somos muy azotados por las picaduras de Alacrán, sobre todo en los niños. Hemos estado recorridos por ahí a las partes alejadas para revisar las casas de salud y trabajar con las promotoras para dejarles su dotación de medicamentos, su dotación para que atiendan al picado de Alacrán. Por lo regular, casi la mayoría sabe, y que además, como les decimos en la capacitación, en cuanto les pongan el medicamento, vayan caminando hacia un centro más adecuado para atenderles, porque muchas veces se complica. Nosotros, como médicos, sabemos del problema que es eso. Entonces, no pueden estar esperando a que se les complique una picadora de Alacrán en un niño para que sea atendido. Bueno, pues, vamos a ponernos de acuerdo con todas las comunidades y ver las necesidades. Además, aquí tenemos a mi amigo, el doctor, jefe de la jurisdicción. Gracias, doctor García Hurtado, por acompañarnos y que vamos a revisar realmente las necesidades. Queremos, si Dios permite, en próximos días, llevar la salud a través de migradas a la mayoría de las tenencias y además de revisar personalmente, con gente de aquí del ayuntamiento, cuáles son las necesidades que ya casi o todas las conocemos, pero tratar de solucionarles. Y, señor gobernador, pues sí nos hace mucho falta personal, personal médico. Tenemos prácticamente nada, una pasante que no nos, aunque ella quisiera, no puede hacer nada por la sociedad. Entonces, pues gracias por la noticia del hospital y aquí vamos a esperar. Yo sé que a donde usted se mueve siempre lleva buenas noticias. Y hoy que se ha movido aquí a nuestro municipio, a nuestra cabecera municipal, es lo mismo cuando le dijo que nos iba a ayudar con el hospital y ya por ahí tenemos el terreno. Entonces, para empezar a construir, yo creo que esa es la mayor necesidad que tenemos. Cuando hay salud, hay bienestar en toda la sociedad. Y aunque haya pobreza, pero si estamos sanos, estamos bien. Entonces, pues gracias a todos. Esta es su casa y que yo lo recibe con brazos abiertos a todos los que nos han acompañado de diferentes municipios aquí vecinos. Entonces, aquí estamos para servirle y enhorabuena a todos. Gracias a todos por estar acompañando.